¿Cómo están amigos? Mi nombre es Guillermo y les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy, día frío, día oscuro, especial para hablar de un gran clásico, un disco fundamental en la historia del Black Metal y estamos hablando de A Blaze in the Northern Sky de Darkstone, un segundo trabajo de larga duración. En el video de Abigail de King Diamond, había hablado ahí al principio, muy someramente sobre la importancia de Merciful Fate y de otras bandas en el desarrollo de lo que posteriormente se llamaría Black Metal, una serie de bandas que pusieron los cimientos en el desarrollo de este estilo. Y como todos los estilos, en el metal no es que se forman de un día para otro, sino que son el resultado de la evolución de muchas bandas y la evolución en el tiempo de este género musical como tal. La primera banda importante a destacar, obviamente, hay que caer en Black Sabbath, ¿no? Con su disco debut, su disco homónimo, en el cual presentaba un sonido oscuro, un sonido denso, y en el cual resalta el... que es el tritono del diablo, ¿no? Un sonido muy característico, que después sería... se seguiría trascindiendo en los riffs de los distintos estilos del metal. Después, en los años 80, hay otra banda muy importante y una banda clave, que es Venom, ¿no? O sea, no solo para el desarrollo de lo que es el Black Metal, sino para todo lo que comprende el metal extremo, con su disco de 1982, llamado Black Metal. Otra banda muy importante fue Hellhammer, que después se terminaría llamando Celtic Frost, también muy importante. Y otra banda clave es Bathory también, ¿no? Una banda fundamental, porque le daba esa atmósfera, también en sus temáticas vikingas, paganas, y también tenía esa... esa voz áspera, ¿no? Con su disco Under the Black Mark, un disco muy importante, fundamental en el estrozo del Black Metal. Bueno, en Dinamarca, Mercy 26 también, como ya habíamos dicho. Y después también fueron muy importantes los grandes del thrash alemán, ¿no? como son Destruction, Sodom, que incluso Fenris lo nombra en un disco, con su álbum In the Sign of Evil, y Crientor también, ¿no? ¿Por qué no? Banda bastante poderosa, que ya estaban pegando fuerte en Europa. En Estados Unidos también ya venían A Player, con su disco Rain in the Blue, con su disco Rain in the Blue, está Possessed también, que venía ya pegando fuerte. Y en Sudamérica, estaban dos bandas muy importantes, que fueron Sepultura, con su álbum Bestia Devastation, y otra banda clave, que fue Sarcófago, ¿no? con su disco In the In the Blue. Bueno, después ya venía Death, con su álbum debut, Scream, Rudy, Gold, del año 87. Bandas como Tormentor. Y bueno, así de poco, el metal se fue haciendo más extremo, y más oscuro. Hasta que después, en el año 87, llega Mayhem, con su álbum Death Crash. Y ahí hay una persona muy importante, que fue Eurónimo, que era el líder de Mayhem, y es el que inventa, o el que desarrolla, el riff característico del Black Metal. Y bueno, después ellos, en el año 1990, editan un trabajo en vivo, que se llama Limey Lexi, que para muchos, es el primer trabajo de Black Metal, como concepto, hablando de eso. Después también estaba Burson, también con su disco Aske, también para otros, ese es el primero. Y para otros, el primer álbum de Black Metal, que es este, que es The Blaze, y The Northern Sky, de Dark Souls. Entonces, como vemos, este es un estilo, que no se hizo de un día para otro, ese resultado de la constante evolución. Y también había otras bandas, también que no las he nombrado, pero seguramente en otros países, también hubo bandas importantes, pero bueno, si nos ponemos a nombrar todas, en un área eterno el video. Entonces, cuando uno habla de Black Metal, automáticamente, uno se sitúa en Noruega, con las tres grandes bandas, son, Mayhem, la cabeza, Darkthrone, y Booth. Darkthrone es una banda de Black Metal Noruega, fundada en 1986, por el baterista, Gil Fenris Nagel, y el guitarrista, Anders Schisberger, en la ciudad de Skolg, en la ciudad de Skolg, un suburbio, en las afueras de Oslo, la capital de Noruega. Inicialmente, la banda estaba formada por estas dos personas, y la llamaron Black Death, pero tras el arribo de Ivar Cephyrus, y el bajista Doug Nielsen, cambiaron su nombre, por el actual, Darkthrone, inspirado en el fanzine danés, llamado Blackthrone, y la letra, del tema, Shewell Thorn, de Celtic Frogs. Además, Nagel y Engel, optaron por cambiar, sus nombres originales, por sus, eh, teudónimos, Fenris y Cephyrus, respectivamente. En 1988, ingresaría a la banda, el bajista Doug Nielsen, y esto hizo que Cephyrus, se encargue de la guitarra. Su primer trabajo, ya con el nuevo nombre, fue la maqueta, Lando Frost, aunque Ray Berge, dejó la agrupación, al poco tiempo de grabar. Poco después, Darkthrone, daría su primer concierto, en vivo, al cual acudió, como invitado, el guitarrista, y vocalista, Ted Schellum, más comúnmente, conocido como, Nocturno Oculto. Este fue quien, ingresaría a la formación, reemplazando a Riebergen. Con la llegada, del nuevo miembro, Darkthrone, publicaría, un nuevo demo, llamado, The New Dimension, y otros dos, en 1989, que fueron, Tulcandra, y Gromlech. Este último trabajo, llamó la atención, de la discográfica, inglesa, Peaceville Records, con la cual, la agrupación, firmó un contrato. Debido al escaso presupuesto, ofrecido por el, por el sello, la agrupación, no pudo grabar, en el estudio, que tenían planeado, pero gracias, a la colaboración, de las bandas suecas, Nihilis, y Entum, la grabación, de su álbum debut, pudo realizarse, en los estudios, Sunlight Studio. El disco, titulado, Soulside Journey, y oriental, hacia el death metal, salió a la venta, en enero de 1991. Hacia finales de 1991, e influenciados, por Neygen, comenzaron a, componer, y a grabar, material orientado, hacia un nuevo estilo, musical, y también, a utilizar, Corpaint, que era la pintura, que utilizaban en su cara. Y dicho maquillaje, fue algo estéticamente, que caracterizaba, al black metal, de esos inicios. Nielsen, disconforme, y descontento, con este cambio, de estilo, musical, terminaría, abandonando la banda, tras grabar, las líneas de bajo, que se publicarían, en su segundo trabajo, discográfico. Luego de terminar, la grabación, de lo que sería, su segundo trabajo, la banda, envió una, una copia, de dicha, grabación, a su, discográfica, Peas Buesque Records, que al escucharlo, tenía intenciones, de, 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 mezclarlo, pues, no estaban, del todo conformes, con este nuevo sonido. Ante la negativa del, grupo, y la amenaza, de romper su contrato, para firmar, uno nuevo, con, Death Like Silence Productions, que era la compañía, de Euronymous, Bisbee Records, terminaría, cediendo, y así fue, como salió, publicado, este disco, que es, de Blaze in the Northern Sky, sin modificarlo, en febrero, de 1992. La formación, para la grabación, de este álbum, fue la, siguiente, Nocturno, oculto, en la voz, Zephyrus, en guitarra, Doug Nielsen, en el bajo, y como habíamos dicho, él graba, en el bajo, pero terminaría, abandonando la banda, y, Fenris, en batería. Bueno, entrando ya, en lo que sería, la portada, tenemos algo muy característico, de estos primeros discos, de Black Metal, que son, las portadas, en blanco y negro, la persona, que aparece en la foto, es Zephyrus, el guitarrista, y ellos tenían, como, costumbre, caminar, por los bosques, de Noruega, con el, corte paint, todo pintado, y era, bastante usual, llevar cámaras, de fotos, y así fue, como, tomaron, la, fotografía, de Zephyrus, que fue la que después, terminó siendo, la portada del álbum, aquí también vemos, algo muy característico, de este estilo, que es la tipografía, de la letra, ¿no? Son, muy característica, de Black Metal, y obviamente, esta es una, portada icónica, en cuanto a la parte, estrictamente musical, el álbum, consta de, seis canciones, y bueno, ahí antes de empezar, Fenris desmiente, un rumor popular, que siempre se dijo, ¿no? de que, de que, ellos hacían, Black Metal, porque, el neurónimo, los había, los había convencido, pero él dice, que no, que no fue así, que de hecho, si bien, eran dos bandas, que provenían, de la misma ciudad, ellos tenían, un contacto, muy esporádico, como muchos, él dice, que uno de los, cinco shows, en vivo, que presenció, en su vida, fue el de, el de Mayhem en octubre de 1987, por lo que ese show terminaría siendo una gran influencia para él y uno de los primeros demos que pudo adquirir fue el Death Trash de 1987 y después también ahí él lo nombra al Live in Leipzig también que era el disco en vivo que tenía Mayhem dicha esta aclaración vamos entrando en lo que serían los temas del álbum el tema uno es Catarian Life Cone, este es un tema bastante largo, extenso, que dura más de 10 minutos Catarian viene de los Cátaros, un nombre que fue dado a diversas comunidades pro cristianas pero desterradas por la iglesia católica por su actividad herética y pensamientos basados en algunos libros considerados oficialmente apócrifos, así como la negación de la autoridad de la iglesia sin embargo muchos de ellos pusieron una jerarquía similar para Católicos Cataro proviene del griego Cataro que significa puro y bueno este es un tema bastante oscuro y pesado que se dirige a aquellos que buscan un conocimiento superior aquellos que han profundizado en los misterios de lo oscuro y lo arcano también habla del poder que se esconde en la oscuridad y de como con valentía se puede acceder a él bueno y también la letra habla sobre el traicionero viaje por la noche del desierto y también habla sobre la transformación que ocurre en uno cuando viaja hacia lo desconocido hacia un área en donde se encuentran el conocimiento y el poder y bueno la canción es básicamente una celebración de este viaje y sus recompensas y bueno y este tema arranca con el canto así como de unos monjos o unos sacerdotes en una iglesia y después ahí se viene con toda la furia de Darkstone con un sonido extremo, veloz, oscuro, poderoso en donde lo primero que llama la atención es la producción que era bastante pobre era como una rebelión a una buena producción pero estas producciones bastante descritarias terminarían siendo un rasgo característico al menos de estos primeros álbumes de Black Metal porque la idea era darle un sonido lo más denso y lo más oscuro y más fiderigno posible ya la parte lírica dice Noche desierta, los coyotes sienten el frío, oleaje de la oscuridad ojos rojos se alimentan del inmenso paisaje nocturno Baphomet en acero, el Baphomet es la cabeza de cabra Baphomet en acero para la carne de Caín, un trono hecho de los restos de los doce discípulos y bueno ahí como vemos lo nombra a Caín que según el Génesis en la Biblia Caín era el primer hijo de Adán y Eva, era el primo Génesis él era su primer hijo varón y era un labrador de la tierra al igual que su padre Adán y según el relato bíblico después Caín tiene un hermano que era Abel y como había dicho Caín se dedicaba a arar la tierra, se dedicaba a la agricultura mientras que Abel se dedicaba a cuidar rebaños finalmente de cada uno de los dos hermanos hizo un sacrificio hacia Dios Caín sacrificó lo sobrante de su cosecha mientras que Abel sacrificó los mejores animales de su rebaño como Dios aceptó el sacrificio de Abel pero no así la ofrenda de Caín este último por celos terminaría matando a su hermano y así es como surge el castigo de Caín y en un acto de ironía la maldición de Dios estaba dirigida estrictamente a arrebatar a Caín su principal habilidad que como había dicho era la actividad agrícola cuando Caín afirmó que cualquiera que lo encontrara lo mataría Dios dijo no será así si alguien mata a Caín será vengado siete veces y Dios puso una marca en Caín para que quien se encontrara con él no lo matara así fue como Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod al oriente de Edén y en la cultura popular Caín representa como una persona que se aleja del camino de Dios incluso hay varias bandas que lo nombran incluso hay un tema que se me viene a la mente un tema de Barón Rojo que se llama Hijo de Caín bueno después llegamos al segundo tema que es In the Shadow of the Horn en la sombra de los cuernos y bueno y ahí vemos lo que es el ambiente oscuro que transmite los temas ¿no? bueno y ahí lo tenemos a Nocturno Oculto con su voz brutal algo extremo algo oscuro bien directo aquí no vas a encontrar solos de guitarra no vas a encontrar virtuosismo ni buenas producciones este es el sonido del Black Metal ¿no? un sonido crudo bien crudo así como suena sale en la grabación y va directo a los bifes y bueno eso es fundamental entender ¿no? este uno para poder disfrutar este estilo tienen que entender de qué se trata si uno si uno logra entender eso lo va a poder disfrutar bueno después viene el el tercer tema que es Paragon Belial bueno ahí uno escucha eso y realmente escalofriante ¿no? una escalofriante total este que te que te sumerge también en lo que son los países nórdicos ¿no? son países este fríos países oscuros si con días días cortos y noches largas con mucho este mucho bosque y bueno ese mismo sonido es el que transmite este estilo y bueno ahí la letra dice más o menos así desvanecido estoy detrás de una pared de conciencia sigo sintiendo un mundo diferente rodeándome escalofriantes voces llenan mi cabeza abro mis ojos el mar hirviente debajo del castillo de Fausto Belial finalmente se acerca bueno después llegamos al al cuarto tema que es we are cold winds blow donde los fríos vientos soplan bueno ahí escuchamos el riff característico del del black metal sonido bien bien maligno ¿no? bien oscuro y bueno es lo mismo ¿no? si buscas virtuosismo producciones buenas producciones aquí no lo vas a encontrar ¿por qué? porque este estilo este estilo no es así al menos estos primeros trabajos ¿no? el el foco del estilo está está enfocado en la en la densidad en la oscuridad que que te que le transmite la música dejando por ahí de lado lo que es el virtuosismo la producción este eso es lo que es el el black metal noruego ¿no? para mí este es el estilo más crudo que hay en el en el metal ¿no? es como comerte un no sé un bife crudo ¿no? toma cómelo como puedas porque esto sale así así como están en la en la grabación salió no hay ningún retoco ni nada directo a los bifes bueno después viene el el tema 5 que es blaze in the northern sky que justamente es el el tema que da nombre al disco y este tema también arranca bien el palo directo sin anestesia es más desde el principio arrochador y bueno eso es el black metal ¿no? como ven como como venimos diciendo un sonido extremo directo oscuro bien oscuro y no hay mucha vuelta que darle ¿no? así son los los temas y bueno este es uno de los pocos momentos así en los que hay hay un hay un pequeño intervalo de solo de guitarra pero son 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 escasos ¿no? y bueno y el disco termina con el sexto tema que es The Pagan Winter el invierno pagano y bueno aquí en este en este tema no solo en este tema sino en realidad en varias partes del disco se pone de manifiesto una rebelión no solo de Dax no también si sino de de las otras bandas ante el cristianismo que se había impuesto violentamente en lo que serán los pueblos europeos en su momento los países nórdicos tenían sus dioses paganos como Thor como Odín y cuando se impuso el el cristianismo no solo que lo hicieron con violencia sino colocando en sino construyendo iglesias en donde ellos solían rendir este culto a sus dioses paganos entonces eso es lo que ellos ponen de manifiesto en su en sus metas y bueno y ahí en el final que ellos le le dedican este álbum agronimo y lo denominan como el rey del black metal que obviamente pone de manifiesto la gran influencia que tuvo no solo en dark film en el resto de la de las bandas de black metal no solo en noruega sino en todo lo que vendió después así que bueno amigos un disco clave un disco fundamental en la historia del black metal del cual no podíamos no hablar este un disco bien oscuro extremo que lo había elegido no solo porque el que el que más me gusta de esta de esta primera camada de black metal noruego sino porque resume todo lo que es el black metal primitivo el true black metal como decían algunos también por la portada por la por la lírica por la estética y por los shift también un shift muy característico toda la densidad que que te transmite ese ambiente oscuro en los bosques nórdicos y como había dicho es un resumen y un gran ejemplo de lo que es el black metal noruego si alguien me preguntara que es el black metal con este disco te lo te lo explica correctamente ¿no? como había dicho también si sos por ahí que te gusta el metal técnico con mucho el hipotecismo aquí no lo vas a encontrar porque este estilo no no se basa en eso ¿no? el mensaje pasa por otro lado así que bueno amigos otro disco más que pasa por aquí en un tiempo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima les mando un abrazo